Ven para aquí, al Bagarrote Veradeando la zona de tres cuartos De nuevo sacó la pelota para Sancurjo Sancurjo se va a atrever el 1 para 1 El segundo palo está, Garrote, gol ¡Gol! El del Deportivo Liceo 18-58 para llegar al tiempo de descanso Para el juego porque parecía muy muy justita Yo me atrevo a decir, incluso así Bienaventurado, que ha entrado ligeramente Pero la que mandará Será la imagen y la que manda Ahora es el gol De Chris Bisse, el segundo para el Liceo Viendo golito Lo hace aquí ante su gente Y su gente lo celebra porque es una la... Igual, veintipico, un poco menos Y ahora controla ya Marfranchi Que sirve entre las piernas para Pastor Gol ¡Gol! Del Alpica Cuadro visitante que pone el partido Patas arriba Lo dice Pretendía buscar a Gaete en esa proyección ofensiva De nuevo va a acabar recibiendo la dorsal Siete, que pase y gol ¡Gol! Gaete que lo ha hecho todo a la perfección Para servir en bandeja un pase La pelota ahora va a ser para el Alpica Últimos 20 segundos Va a cambiar la portera Ahora, o pretendía El Alpica Para incorporar a una jugadora más de campo Mientras tanto María Sanjurjo ¡Corre y gol! ¡Gol! De Marlena Rubio Que lo cierra Con una reminiscora Ahora con distinta ejecutora María Sanjurjo La que le sirve Ese pase Para que acabe Embocando Segunda del Vigas La primera, perdón 1-1 en faltas Ojo, Piquero que va a disparo ¡Gol! ¡Gol! De Sara Roces Al disparo raso De Marta Piquero Remata Sara Roces Al segundo Perdón Erika María con María María con Gala Gala que encara a Rebeca Gala que la cuelga ¡Gol! 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 ¡Velvigas y Riel! ¡Gol! ¡Gol! Ojo Piquero que le tiene el Chult Al palo Chult que se envenenó Porque tocó en el stick de Piojo Y ahora es María Que puede encarar uno contra uno Sí, es María Que puede encarar uno contra uno ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol y la igualada que... No, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y hay gol del Voltrega. Gol de Ana Boix. Un gol con un poco de churra. De los de Osona. La pressionarà. Ara és Aine Llanar. La passa per Olga Joanola. Olga Joanola. Sigue Olga. Cuidado. Ahora es Esther Vistós. Chuta a Berta Ferran. Gol del Voltrega. Gol de Berta Ferran. Muy buen gol de las jugadoras del Voltrega. Ana Boix. Ana Boix. Que la prolongaba para Berta Ferran. Ahora es Mili. 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 Sigue Mili. Sigue Mili. 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 Gol. Pues gol, 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 gol de Mili. Ojo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La colombiana que va a tener la primera llegada de las Rozas. Gol. Gol de Sofía Ramírez. Que adelanta las suyas en el marcador. Mónica Vila. Ahora era Elena Argándala que subía con la bola, pero se la robaba Elizabeth Gurri, preparada ya para entrar a pista. La canterana Mireia Kudinak, que será el siguiente cambio del Martinelli Amanyeu. ¡Y gol ahora de Ona Castelville! A pase de Julia Canal. Remate dentro del área para poner el 1-1 en el marcador. Esta se encuentra Ona Castelville, que avanza hacia el lado derecho. Rectificación izquierdo. ¡Gol! Gol de Ona Castelville para marcar el 2-1 en el marcador. De nuevo Ona Castelville. Y ahora no pudo anotar la jugadora del Maneu, pero llegaba Ana Bullo para coger el rechace y sumar el 3-1 en el marcador. Sofía Ramírez sube con bola. La jugadora de las Rozas es presionada por Nuria Garciolo y recupera el Martinelli. ¡Mireia, Nuria! Gol de Mireia Kudinak. A pase de Nuria Garciolo para anotar el 4-1 en el marcador. Disparo directo de Joana Comas para anotar el 5-1 en el marcador. La jugadora del Martinelli busca a Ona Castelville en banda contraria. Puede entrar la jugadora del Martinelli. Disparo Nerea Notario. Y gol de nuevo de Ona Castelville. Para sumar el 6-1 en el marcador. Y parada de Abril Alonso. Joana Comas se eleva la bola para anotar el 7-1 en el marcador a falta de un minuto y medio de partido. Y esto ya se va a acabar. Disparo de Ana Orche que corta Joana Comas para ir a la portería de Nerea Notario. Y gol del Mangeu que anota el 8-1 sobre la bocina. Tienes derrilla. Y gol del Mangeu. Y gol del Mangeu. Tiraffe. Gracias.